Hola colegas, soy Sexy, yo soy Rafita y bienvenidos a un gameplay de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Store Revolution Y bueno, antes de nada estáis viendo con un formato totalmente distinto, me estáis viendo con una iluminación lamentable con la Khan Y detrás Naruto, ¿qué es esto? Bueno, pues no sé cómo estaréis viendo de todos modos cómo lo estoy capturando Porque lo estoy capturando de una forma un poco más oscura, estoy mirando hacia allá, ahora haré una fotografía de cómo se ve Se me ve el diente brillante, ¿qué, qué, qué? Es que he puesto aquí una linternita para que se me ilumine mejor Ya que no puedo ponerme, digamos, la lámpara que tengo ahí, de todos modos, ¿qué es esto? Esto es un reto que quiero jugar que se llama modo espejo, yo estoy mirando ahora mismo por la Khan, sí, no es un espejo, es la Khan Se ve un diente brillante, qué lamentable, por la Khan iluminando hacia esta pantalla, o sea, no se ve absolutamente nada Porque se ve una iluminación apestosa, digamos, muy oscuro, pero bueno, quería hacer este reto que lo voy a llamar modo espejo Que voy a jugar al Naruto en modo súper difícil con personajes random y ya está, ya está en modo espejo Ya sabéis, aquí tenéis mi tele, que no estoy mirando hacia allá, estoy mirando hacia una cámara que tenéis aquí Bueno, una Khan, que se ve muy mal porque no tengo una buena iluminación a la mismo puesta Pero es como he podido hacerlo, si os gusta, de verdad, pegadle un puñetazo al like Y nada, poned en los comentarios si queréis en el siguiente vídeo un torneo, si queréis cualquier cosita, ponedmelo en los comentarios Creo que estáis viendo la tele un poquito doblada, pero es la única forma de cómo lo he podido hacer No tengo un espejo para hacerlo y además hemos intentado hacerlo Dani, que está aquí, Dani, di algo Eh, con el móvil y no ha podido ser De todos modos vamos a hacerlo aquí, a ver si logro ver que no veo absolutamente nada Modo súper difícil, tiempo al máximo, el hándicap, vamos a dejarlo normal Primer reto, ponedme de todos modos en los comentarios si queréis otro reto con los ojos ciegos, o sea, con los ojos tapados y tal De todos modos vamos a comenzar, modo espejo No se ve nada, eh, ya os digo que estoy mirando hacia allá Y en la pantalla se ve todo oscuro Personaje aleatorio, eh Me ha tocado Está bien, este personaje es muy buena gente Tipo de despertar, ya no me gusta Y de aquí Kakashi, bueno, yo voy a preferir a Kakashi, sinceramente Estoy hasta sudando, no sabéis lo que me ha costado poner esta cosa así Es que estoy mirando hacia allá, parece que es muy lamentable, tío Encima tengo un diente brillante Diente de oro Bueno, vamos a concentrarlo en el combate, si es que veo Que no veo absolutamente nada Y a ver que tal Espero dar una paliza, si no lloro, evidentemente De verdad que este reto me ha costado muchísimo hacerlo Y espero que os guste Creo que le he dado Si no me equivoco le he dado De estos modos ahora mismo se realentiza, tío ¿Lo estás viendo, Dani? Eh, lo que estáis, si se os realentiza en la cámara No sé por qué, qué demonios ha pasado Que se está realentizando Como estoy grabándolo Pero vamos, que esto es todo real No penséis que fake ni nada raro de eso Que yo soy muy buena gente Por cierto, el tipo de despertar Me creo que me debería... ¿Qué hace? Toma ¡Mua! Ah, muy bien, me la acabo de cortar No veo nada Tío, deja de tirar de porquería Toma porquería Si no me equivoco mi personaje Puede hacer el tipo de despertar Y puede hacer combos bastante curiosos Pero bueno Por cierto, Kakashi estoy viendo que no puede esquivar mucho Así que voy a aprovecharme Esquívame una vez, desgraciado Ahora Sí, me puede esquivar todavía Me quedo con todo Voy a intentar hacerle un combillo bastante largo a Kakashi Si es que puedo, la verdad es que no sé ni mucho Qué es lo que estoy haciendo Pero... Eh, se puede intentar Voy a recagar el chakra suficiente Y a atacarle ¿Por qué? Pues porque Kakashi me ha mirado mal No veo nada, tío Tengo una ojera que te cagas encima Toma, catón Buka, ¿quién no eres tú? Vale, la he esquivado Ahora es mi oportunidad para hacerle el combo He pillado Para hacerle el combo bastante largo Ya que Kakashi ahora mismo no puede esquivar Así que voy a aprovecharme Y voy a intentar hacerle el combo largo Porque me ha mirado mal Y evidentemente tiene que pillar Estoy muy nervioso aparte Porque es la primera vez que grabo con alguien en mi casa Al lado mía Porque no sé cómo va a salir el reto Ni cómo se va a ver exactamente Pero bueno, que lo estoy intentando La verdad, chicos Os dije... Bueno, me pusiste en los comentarios alguien Que si hacía algo de modo espejo Y lo estoy intentando hacer en modo espejo Que la verdad es que es bastante complejo Aunque no lo parezca, eh Pero nada, creo que me está saliendo combo bastante largo y decente Creo Voy a tirarle esto a Kakashi porque me ha mirado mal ¿En serio? Pues me lo formo ¡Oh! Pilla a Kakashi No me muere bien ¡Me ha esquivado! ¡Oh! A ver, a ver Kakashi Hostia Hostia Eh, ven aquí Creo que muere, eh Creo que va a morir Kakashi Estaréis viendo seguramente Lo estoy intentando Creo que pondré una minicámara aquí arriba Que se me vea la minicámara Y por detrás de Naruto Y... Y luego estaréis viendo también el gameplay de fondo ¡Oh, kakashi! Me cago con la lección Se ve fatal, eh Una iluminación muy lamentable Pero bueno He hecho una batalla La hemos ganado Me ha quedado bastante bien Así que voy a jugar otra más Ponerme en los comentarios Si queréis que haga un reto Con los ojos ciegos Si queréis que lo haga con los ojos ciegos Se puede intentar Tiene ese me ve un diente brillante Dani Que lamentable Eso, con los ojos vendados Con los ojos ciegos Lesín Bueno, lo que iba Eh, otro personaje aleatorio Danzo Vale, me está tocando personajes Que son bastante decentes Y... Me cago Voy a cambiar el Kakuzu Porque yo he jugado ahora mismo con Kakuzu Así que yo soy de Danzo He tocado Danzo, tío Y él será... ¿Qué ha tocado? ¡Gara! ¡Uh! Gara con este traje Que está bastante decente Que raro me... O sea Me siento súper raro grabando así, eh Pero muy, muy raro Es que estoy mirando allí, tío Muy lamentable De todos modos Habré puesto alguna captura De cómo se ve exactamente Esto que tengo ahora mismo puesto Qué lamentable, tío Pero bueno Espero darle una paliza a Gara Porque me está mirando mal Estoy mirando para allá, eh No va a la cámara ¿Qué demonios ha pasado ahí? Habilidad de... Escúchame, tío Acabo de pillar el personaje más... Una cosa más lamentable Porque mi personaje está De habilidad de refuerzo Y no tengo ningún compañero Que me refuerce Así que es una tontería Bastante grande Lo que he pillado Por cierto Ha pillado ahí bastante gara Claro, va a venir a Maiz Se lo merecen ¿Dónde? Va a pringado Me he protegido, tío Así que como ha ralentizado esto Pues no sé si me protejo ¿No? Baja ¿Sabes que está volando La nube de Goku? Vamos a pillar Está pillando aquí bastante No puedo hacer el definitivo así, ¿verdad? Creo que no Tengo una porquería gara No ha llegado Que también puede ser Sí, sí, puedo hacer el definitivo De puta madre ¡Hostia! Ahora mismo no tiene esquive Si no logro verlo bien No tiene esquive Voy a aprovechar más que le Algún combo realmente curioso No sé cómo está quedando el vídeo, tío Gara, me cago la... ¡Uh! Mucha suerte he tenido ahí, eh Mucha, mucha suerte ¿Dónde voy? ¿A dónde voy, tío? Tío, deja de tener porquería gara Mala gente gara, eh Una batalla en verdad En el anime de Naruto Entre Danzo y gara Me ha dado, ¿verdad? En el anime de Naruto y gara Hubiera quedado muy, muy, muy guapa, eh Estoy pillando ahora Me he caído ¿Qué ha hecho? Ha utilizado el ulti-side Tirapatea, Dani Muy raro Voy a por él ¡Hostia! No, no, la he cagado, la he cagado La he cagado muchísimo La he cagado muchísimo Hostia, hostia, hostia Hostia gara, ¿no? Tranquilo, yo también lo hago Intenta hacer como hacia arriba ¡No! ¡Salta! No Diego, está saliendo cosas que no quiero hacer Y lo peor es que se está saliendo bien Ya está Combo largo Voy a intentar matar algo del definitivo, eh Y casi lo mato Ahora mismo él no puede esquivar Y yo tampoco A ver, tío, porquería Eso sí que no se ve en la cámara Me cago ¡Uy! Gara, ven para acá Tío, no veo nada Toma ¿Qué he hecho? ¿Esto? No veo nada, tío ¿Qué doy, no? ¡Tío! ¡Dame, ven para acá! ¡Me cago un tupad que el cojo! ¡Me cago un tío, tío! ¡Muere ya! ¡Nieda! Tío, esto es más de gente de lo que pensaba No, no, no Bueno, bueno, bueno Ah, por cierto Si queréis que algún día grabe un gameplay con Dani Pero aquí en mi casa Se puede hacer Bueno, lo puedo intentar Por cierto, no le he dicho Voy a dar, eh Me está molestando un montón Gara, me cago un tupad que el cojo ¡Nada! Tío, que me esquiva todo Nunca me habían esquivado tanto, eh ¡Míralo! Ahora lo puedo esquivar Imagina que lo mato ¿Qué hace? ¡Otra vez, tío! Es que no quiero matar con el definitivo, chicos Para que quede más sexualmente sexy Ya que lo estoy intentando ¡No! Acabo de utilizar alguna habilidad de refuerzo ¡Gara! ¡Quieto! ¿Qué me mataste ya? No soy buena gente No le doy, ¿verdad? ¿No puedo hacerle el definitivo? ¡No! Tengo barra ¡Qué raro, ¿no? Si antes de ir hacia él Para por él Voy a por él, ¿eh? A ver, chicos A ver si le llego a dar A ver, me cago un tupad No, pues ha caído poder Me meto un combo esto Un escupitajo de esto No puede disparar del aire Vaya por Dios Me cago un 10 Voy a pillarme el siguiente Con alguna técnica definitiva Pues para hacer alguna técnica definitiva Porque estoy grabando Sin hacer ninguna técnica definitiva Y quiero que quede bien Con alguna técnica definitiva ¡Ha pillado! ¡Waah! Si lo veis un poco ralentizado Es porque lo estoy intentando Y si veis el juego Con una iluminación más oscura Es porque he tenido que poner La tele en modo película Que es una iluminación Bastante más oscura Para que se pueda intentar Ver mejor, ¿vale? Es lo que he intentado Y lo máximo O sea Me he forzado por intentar que se vea ¿Vale, chicos? Intenté hacer este reto Así que De verdad que si os gusta Dar un puñetazo a Legend En plan Goku Y nada Una batallita más Voy a pillarme en modo Técnica suprema Porque quiero matar a alguno Evidentemente En modo técnica suprema De todos modos En los comentarios ponedme Cualquier batalla que queráis ver Si queréis algún torneo Lo que tiene No me gusta No me gusta Pero bueno El que ha tocado Técnica suprema es esta, ¿no? Sí Y contra ¡Sasuke! Y de pequeño, ¿eh? Una batalla bastante curiosa Cuanto menos Y vamos a luchar, ¿eh? Mira mi pelito Me quiero dejar el pelo En plan Leonardo DiCaprio Cuidado, ¿eh? Cuando era joven Quiero, ¿eh? Te pueden poner un par de mechas rubias O a lo mejor en verano a la playa Que se me pone el pelo más rubio No sé por qué estoy comentando esto Un poco Un poco Curioso De todos modos estoy grabando Un poco nervioso de más Porque como no tengo tiempo De jugar así Va a llorar ¡Hombre! Digo yo, le doy No, no, no ¿Sabéis lo que pasa Con la CPU en modo súper fuerte? Que si le empecé a tirar porquería Llega un momento En que empieza a esquivar Como un retraso mental Entonces os va a beneficiar Pero esquivar tirando Lo, lo, el cambiazo Entonces puede venir bien Tirarle porquería Porque llega un cierto momento En el que Ahí En el que hace eso Y pierde, digamos Una barra No me da, ¿eh? Eso le he dado yo Claro, porque soy el puto amo Ven aquí, Sasuke Tío, me voy a tirar porquería No veo nada ¿Cómo, cómo? Voy a darle Míralo Ya empiezo Tranquilo, Sasuke No, huyas de mí, cobarde Ja, 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 ja Ja, ja, ja Se está dando al aire, ¿verdad? Me ha esquivado de puta madre ¿Sabéis lo que pasa ahora mismo? Que él no tiene esquivar Voy a intentar hacer un combo bastante largo Y acabar con el definitivo ¿Por qué? Porque subió el tercer Churiki Lo hay cagado un montón, ¿eh? A ver si se levanta Y ha empezado a pegar ya Ahí está De hecho viene Hostia, te tiene combo curioso, ¿eh? Bueno, soy Me cago en la leche Mira cómo pilla No, no, no Broma, broma, broma Te esquiva sin querer Se ve buena esa, ¿eh? Esa me ha quedado muy, muy chulo Cuidado Entonces, toma Esto es para protegerme Sasuke está agotando mucho Sus combos Aquí, oye, me cago viviente Parece que lo tengo brillante No lo tengo brillante, ¿eh? No tengo un diente de oro No penséis mal Toma ¿Cómo no? Sasuke, estate quieto ya Me cago ¡No! No veo nada A ver si esta porquería A ver si se pone a esquivar Como un rejejado Aquí no, botón Ha esquivado muy mal Sasuke Ha utilizado el cambiazo En el siguiente vídeo Es que si me pongo Con el Handicap a tope A lo mejor gano Pero me va a costar muchísimo Y yo creo que más de un intento, ¿eh? Si lo hago, por ejemplo De modo espejo Con el Handicap El mínimo Es bastante complejo, ¿eh? Me cago en tu pa... No puede esquivar, ¿verdad? ¡Mío! Dani me podría dar una pista Pero con mala gente No, hombre No me voy a matar No me voy a pillar Creo que si me voy con el definitivo Ahora mismo Muere, ¿eh? Creo ¿Cuánta? ¡Toma! Está chulo el vídeo, ¿eh? Está muy chulo Mira cómo muere Las cargas que tú y yo Aguantamos Son completamente diferentes ¡No lo he ido! ¡Vamos! Ya Es una tontería Me callo Y nada Pues aquí voy a dejar el vídeo Reto conseguido De jugar con modo espejo Que no sé cómo Es más, es más Voy a hacer una cosa muy rara Atentos, ¿eh? Voy a poner la cámara De este propio móvil Ahora mismo Para que ustedes vean Cómo lo estoy grabando Este es Dani Para que ustedes lo vean ¿Vale? Cómo se pone esto Para que ustedes lo veáis Ahí está Lo estáis viendo, ¿no? Cómo es todo real Me cago en la leche Es que no veo bien No, ese de aquí, ¿no? Ya está Para que la gente vea Ah, es verdad, es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Ahí ¿Veis? La cámara Y Me cago Esto es más complejo De lo que pensaba, ¿eh? Me cago en todo Tío, que no llegas a ir a bien Vale, ya La cámara Y no se ve, tío Ah, no, sí, se me ve a mí ¿Veis? Y aquí tengo montado Lo que es todo Voy a mover aquí la cámara Así que me voy a despedir Con mi carita aquí Que se me ve Una ojera Que te cagas Porque no he dormido nada Me he comprado una Play 4 Un juego de Play 4 Para nada Lo comentaré en un vídeo aparte Seguramente esta semana Voy a dejar de ver mi cámara Así que Yo Nos vemos en el siguiente gameplay La que estoy viendo Para comentar esto Nos vemos en el siguiente gameplay Gracias a los que apoyáis esto Podéis ponerme en los comentarios Cualquier batalla que queráis ver En el siguiente gameplay De Naruto Esto lo subiré El sábado creo que lo subiré Así que estad muy atentos Si queréis un modo torneo otra vez Que me apetece La verdad Me apetece jugar un modo torneo Si queréis por ejemplo El torneo de conseguir las orbes Esa También se podría hacer O algún reto con los ojos vendados O algún reto especial Que usted quiera En plan Sakura vs Madara Con el Handicap mínimo Solamente haciendo combos Cosas así Se podría hacer Así que nos vemos en el siguiente gameplay Voy a mirar con la cara Mara aquí ahora mismo Y gracias a los que apoyáis mis vídeos Viva Goku Aquí también tengo retos Charly y Charly Que ya estoy viendo algún comentario Que haya propuesto ahí Algo raro Viva Goku Viva Naruto Viva Yagura Mira eh Atentos eh Así grabo yo La tele Madre mía Y la capturadora Que tiene que estar ¿Te imaginas lo que está grabando? Me muero Viva Goku